Cuidado con este tipo de mujer, esa que ya no espera nada de nadie, la que aprendió a cuidarse sola. Es la mujer que ha sufrido, pero en lugar de quedarse rota, se reconstruyó a sí misma. Volvió mucho más fuerte, porque ella no necesita a nadie que la haga sentir completa, ella ya lo es. Se ama sin medidas y aprendió que ella tiene que ser prioridad antes que nadie. No esperes que te pida amor, no esperes que te pida atención, porque si no lo da, se va a alejar sin mirar atrás. Ella da lo que recibe porque le ha roto ya el corazón un sinnúmero de veces, ya ha aprendido a valorarse y no se conforma con mi hijas. No acepta el mínimo esfuerzo, con ella es todo o es nada, y si no estás listo para darle respeto, para cuidarla, para apoyarla, será mejor que no te acerques. Esta mujer no busca depender de nadie y si decides irte, te aseguro que no va a necesitarte para ser feliz, porque sabe que su razón de ser, su razón siempre fue y siempre será ella misma. Porque para ser una gran amiga tiene que amarse a sí misma, cuidarse y valorarse, darse su propio lugar. ¿Cómo puedes amar a otra persona si eres incapaz de amarte a ti primero? Para ser una gran madre sucede lo mismo. Cuidado con este tipo de mujer que aprendió que todo lo que necesita está en ella misma. Cuidado con esa mujer que es independiente, porque cuando llegue a tu vida te va a robar el corazón sin que te des cuenta. Luego encontrar a alguien como ella va a ser imposible. Las mujeres independientes tienen ese algo que las hace diferentes, algo que no puedes ignorar, no necesitan de nadie para ser felices, no están esperando que alguien más las complete. Y eso es lo que las hace tan atractivas. Se mueven por el mundo con una seguridad que te envuelve. Y cuando te das cuenta de lo valiosa que es, ya estás atrapado. Lo difícil es que mujeres así no se encuentran fácilmente. Y una vez la pierdes, te das cuenta de lo difícil que es hallar a otra persona igual. Cuidado con la mujer que no se calla, con la que te dice las cosas tal y como son. Lo hace sin rodeos. Mujeres como esta son pocas. No temen ser sinceras, aunque eso te incomode o te moleste. No están ahí para endulzarte el oído con lo que tú quieras escuchar, sino para decirte la verdad. Y aunque a veces duela, eso es algo que te va a hacer valorarla aún más. Una mujer que tiene ese valor de ser honesta en todo momento es extraña, rara. Esa franqueza es lo que la hace especial. Porque no muchas personas son capaces de ser así de directas, de no guardarse nada. Y aunque a veces te quede sin palabras, sabes que siempre puedes confiar en ella. Porque nunca te va a mentir. Mujeres como ellas no se encuentran todos los días y en todas partes. No va a fingir ser alguien que no es para agradarte. No va a actuar de una manera que no siente. Va a ser siempre ella misma con todo lo bueno y con todo lo malo. Y eso es algo que pocos saben apreciar. Pero cuando lo haces, te das cuenta de que esa autenticidad es lo que la hace única. Una mujer así no está buscando tu aprobación. Ya tiene la suya. No necesita que alguien más le diga cuánto vale porque lo sabe. Y es esa confianza en sí misma lo que te atrae. Cuidado con la mujer que se ama a sí misma porque ese tipo de mujer es inolvidable. Y ella sabe perfectamente lo que vale y no necesita que nadie se lo recuerde. Se cuida, se respeta y no permite que nadie la trate como menos de lo que se merece. Es una mujer que no va a conformarse con cualquier cosa. Y si no estás a esa altura, va a seguir su camino sin mirar atrás. Porque una mujer que se ama de esa manera no va a arrogarte. No va a quedarse en un lugar donde no se sienta valorada porque sabe lo que merece y no acepta menos. Esas mujeres son inolvidables porque cuando te cruzas con una, te das cuenta de lo que significa el amor propio de verdad. Te enseñan que la felicidad no depende de nadie más que de uno mismo. Y eso siempre deja huella. Eso no se borra. Si alguna vez tienes esa suerte de estar con una mujer así, cuídala. Porque no hay muchas como ella. Y si no sabes valorarla, te aseguro que encontrar otra igual va a ser casi imposible. Así es. Amén. Amén. Amén.